Estamos de regreso con más del rumbo de la mañana cuando son las nueve y siete y vamos a escuchar ahora el comentario de la ingeniera doña Kimberly Tavera. Señores, nada, un placer para mí como siempre poder compartir nuestras ideas con todo el país, decirle que, ¿cuál es mi cámara, Alfredo? Todavía me estoy acostumbrando a la nueva cabina, señores, increíble. Antes de ayer tuvimos la oportunidad de participar en una actividad que hizo la Embajada China con motivo de la celebración del quinto año de que se establecieron las relaciones entre China y República Dominicana de las relaciones diplomáticas y todos conocemos los frutos de esa importante relación, la pandemia, como los chinos acudieron ante nosotros, que estábamos celebrando precisamente la lengua china, que es una de las lenguas que tiene más riqueza intelectual y también una cultura milenaria. Entonces, el Instituto de Confucio, que es el instituto que tiene la República Popular China para promover el estudio de esta lengua en el mundo, está en nuestro país también, en INTEG. Allí, ¿verdad? Asistimos también como centro, Colegio Dominico Chino, a hacer su actuación. Y yo quiero comunicar esto porque ya ha llegado al país un nuevo embajador Shenzhen desde el 11 de abril y esta fue una de las primeras actividades que asistió promoviendo dentro de estos acuerdos que tiene China con el país la educación. Y quiero resaltarlo para que todos los jóvenes que le interese sepan y vayan, accedan, aprovechen estas oportunidades a través de la página del Instituto de Confucio o la Embajada China, porque este país está ofreciendo becas a todos los jóvenes que se encuentren en perfecta salud física y mental, que cumplan con las condiciones, ¿verdad? Que tengan 18 años y que tengan su visa americana, que quieran ir a China a estudiar la lengua del mandarín, ya sea para ser maestros o para aprender la lengua. Esto es una gran oportunidad y también China tiene un sinnúmero de oportunidades para los jóvenes dominicanos. Yo les invito a que ingresen a esta página y muy bonita que tuvo la actividad y está en el marco de estas celebraciones que se están realizando. Destacar también, señores, que el 2 de abril, como fue establecido por la ONU, ¿verdad? Se celebra el día del apoyo a las personas del espectro autista para la inclusión de estas personas, ¿verdad? Para la vida funcional de cada uno de nosotros. Sí, en este, en el marco de esta celebración, de este mes, pues ustedes saben que cada año en el Jardín Botánico se celebra una marcha que se llama Dale Color a mi Vida en apoyo a todas las personas con trastorno del espectro autista y sobre todo para trabajar el tema de la inclusión. Yo he dicho varias veces aquí, cada vez más, más dominicanos participan en esta marcha apoyando a las familias, ¿verdad? Yo he dicho muchas veces aquí que una de las situaciones que nosotros enfrentamos como país es apoyar a las familias que tienen, no solamente, ¿verdad?, del trastorno del espectro autista, sino en el sentido general. El nivel de acompañamiento y el encarecimiento que existe para esta familia es escandaloso y muchos padres se quejan y yo creo que el gobierno debe crear un bono especial, ya sea un bono educativo para los niños y para los jóvenes, para que puedan tener acceso a una educación inclusiva y que el currículo escolar dominicano, pues, contemple en su estrategia, en su estrategia de pedagogía, las estrategias de inclusión, que tanto los maestros, los docentes, como los niños y los padres, sean educados y concientizados de qué es el trastorno del espectro autista, ¿verdad?, y por qué es importante la inclusión en las aulas. Así que los maestros tienen que saber qué tipo de estrategias utilizan para que estos niños puedan tener una educación de calidad en nuestras escuelas, porque las escuelas para los niños con estos, ¿verdad?, trastornos del espectro autista, las personas con edad, son muy excluidas y tienen que pagar los padres una educación muy costosa y los pocos centros que hay, pues, están muy copados y no dan para más. Y eso sin mencionar las personas que tienen un problema de salud mental grave, que también tienen que ser tratadas y que tienen que ser cuidadas de manera muy especial y que esas familias hay que apoyarlas. Por eso yo hago un llamado a la directora de Súperate, Gloria Reyes, nuestra amiga, que más adelante vamos a hablar, a resaltar una actividad que lo veo con muy buenos ojos, que ellos hicieron, para que se cree un programa especial dentro de Súperate para apoyar a todas estas familias, tanto a los niños y jóvenes con trastorno del espectro autista, para que puedan recibir algún tipo de bono educativo para la educación especial que necesitan. Y también el Estado Dominicano debe incentivar que ya en las escuelas públicas donde hay un mayor control, el currículo escolar contemple estas estratégicas pedagógicas inclusivas para estos niños. Pero en el sector privado, pues, que los centros que reciban a estos niños y que concienticen a los maestros de cómo deben educarlos y también a los demás amiguitos para prevenir del bullying por desconocimiento y también el miedo de los padres, que estos niños estén en la misma aula que otros niños, sepan qué es este tipo de trastorno y lo importante de la inclusión, que reciban en estas escuelas privadas del país, que es donde lamentablemente está la mayor cantidad de gente que puede, ¿verdad?, van a un centro de privado para llevar a sus hijos hasta que la educación pública no tenga la calidad a la que aspiramos y que estamos construyendo, pues, que reciban algún tipo de incentivo para que reciban estos niños, porque la mayoría de los centros no lo están haciendo y lo que lo hacen, entonces, los maestros no están en la capacidad para educar a los niños. Entonces, con esta marcha, que es el próximo domingo, que es a las 8 de la mañana, les recordamos al país que tenemos que trabajar el tema de la inclusión, no solamente desde el Estado, sino también los ciudadanos en cada casa, en cada hogar, hacer conciencia de lo que es tener una sociedad inclusiva con relación al trastorno del espectro autista y las personas que tienen esta peculiaridad. Siguiendo con mi comentario, pues, me gustaría resaltar el esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader por construir una población femenina independiente económicamente. Esto no solamente es una estratégica, una política acertada, sino que también se constituye en un instrumento para que se disminuyan con éxito la cantidad de feminicidios que ocurre en el país. ¿Por qué lo digo? Porque las mujeres que son dependientes económicamente de su pareja o de un hombre o de cualquier de estos maltratadores son las presas más fáciles para sufrir cualquier tipo, son los objetivos más fáciles para sufrir cualquier tipo de estos abusos, incluyendo el más grave que es el feminicidio. Porque cuando una mujer tiene dependencia económica, eso está ahí en todos los estudios, a las mujeres pobres, a las mujeres de estos niveles son a las que los hombres matan y abusan de ella. Cuando una mujer tiene la independencia económica y tiene los medios, generalmente no aguanta los abusos porque tiene hacia dónde ir y eso que el Ministerio de la Mujer ha trabajado en los centros de la acogida. Pero me parece muy acertada la estrategia sostenida que está utilizando el presidente Luis Abinader a través de Súperate y su directora Gloria Reyes para dar independencia económica, independencia emocional e independencia social a las mujeres dominicanas. Esto a través de un sinnúmero de programas que se están llevando a cabo y lo digo porque ayer justamente se premiaron 27 mujeres del programa superemprendedora de Súperate. Ayer fue la tercera versión de los premios Mujer Súperate 2023 y se reconocieron mujeres en trayectoria de liderazgo comunitario y desarrollo económico. Este programa junto con el programa CRE del Ban Reservas, de donde el 67% de sus beneficiadas ha sido mujeres, que resaltó la ministra de la mujer en mes pasado cuando celebrábamos el Día de la Mujer, así como Aprender para Emprender, donde de 10.000 preuniversitarios, 6.000 y tantos fueron niñas o adolescentes, ¿verdad? Para ser más claros, jóvenes, fueron las que aprovecharon este programa. Está construyendo una generación de mujeres independientes económicamente, de los hombres machistas y abusadores. Y yo creo que es la forma más acertada de tratar y de prevenir los feminicidios. Por eso, es importante que cada día formemos mujeres emocionalmente más fuerte, socialmente más fuerte y sobre todo económicamente más fuerte. El acceso a esos créditos, no solamente el acceso a los créditos, porque las mujeres también está registrado que hemos sido las que más hemos accedido a los créditos de instituciones bancarias, sino también a programas que te ponen el capital, no un crédito, ¿no? Te ponen el capital y el banco, entonces, en este caso el banco de reserva, a través del programa CRE, se convierte en socio del proyecto. Esto contribuye a que las mujeres, que en tiempos anteriores, era la que más se le dificultaba montar un negocio, porque tenía que poner en garantía, si usted estaba casada, pues tenía que llevar a su esposo para que le firmara al banco y un sinnúmero de obstáculos, pues ya eso se ha superado. Y qué bueno que las mujeres dominicanas cada día más sean las que se preparen y decidan convertir una idea de negocios en un proyecto de negocio. Que las mujeres dominicanas estemos en posiciones no solamente de generar capital, sino también de generar empleos, de mantener a nuestras familias, a nuestros hijos, de brindar una educación de calidad y tener acceso a una salud de calidad. Porque una mujer independiente económicamente es una mujer que va a elegir mejor su pareja, es una mujer que va a educar mejor a sus hijos y es una mujer que va a tener mejor y mayor salud mental para poder desarrollarse en los diferentes errores sociales. De manera que yo felicito este programa que ha llevado a cabo Súperate y estas premiaciones, así como otros programas del gobierno que no tenemos nosotros más que aplaudir y felicitar al presidente Luis Abinader por convertirse en el padrino y en el benefactor de las mujeres dominicanas que quieren ser independiente emocional, social y económicamente.